La directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca desmintió estar vinculada al movimiento de unificación de lucha tricky y cerrar los accesos a las instalaciones de esta facultad, así para informar que las clases se dan de forma normal en un 95% de la población estudiantil que representa. Señaló al profesor Roberto González Tobar de desestabilizar a la población estudiantil, acompañado de la profesora Luisa Chávez, quien pretende ser la nueva directora de esta facultad. Realmente la Facultad de Enfermería, quizá porque somos mujeres, se nos ha discriminado demasiado, no tenemos apoyos, pero en eso luchar, bueno, dirigirnos a las autoridades de la NUYES para que nos den un apoyo y esto fundamentados en que la actividad académica, los egresados de la comunidad de la Facultad de Enfermería son buenos egresados. Dijo que acudirán a organismos descentralizados para la solución del conflicto, sin embargo, aclaró que seguirá en el cargo hasta que terminen los seis meses de prórroga que el Consejo Técnico le otorgó para continuar con el proceso de evaluación y acreditación que tienen en puerta. Pues vamos a buscar apoyos externos, pero de organizaciones, no de grupos políticos. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.